González y Río de Oro geográficamente son del Cesar, sin embargo, la vecindad ha generado una atadura cultural que se mantendrá. Hacen parte de la provincia de Ocaña, donde seguirán trabajando por cada uno de los municipios que hacen parte de esa zona fronteriza entre el norte de Santander y Cesar, donde la producción agrícola necesita más respaldo. Tenemos que trabajar, buscar alternativas. Una de las cosas que nos afectan totalmente a todos los campesinos es el costo de producción. Hoy en día para todos los campesinos, no solamente en González, sino en la provincia de Ocaña, producir, sacar un artículo es demasiado costoso. Lo poco que a nosotros nos puede quedar en cultivar algo se está quedando en las casas de insumos. Tenemos que tomar estrategias, buscar alternativas para reducir los costos de producción y también bajar y acabar con los intermediarios que son los que se quedan con los pocos recursos de nuestros campesinos. Para Río de Oro, el plan de desarrollo va a ir de la mano con su gobierno departamental y el nacional, pero sin dejar de tener en cuenta aquellos aspectos que entrelazan a la población con Ocaña y otras localidades vecinas. Tema de vías, tema de centros de salud, tema de alcantarillados en la zona plana que tenemos cinco corregimientos poblados, pavimentos, tenemos el tema agrícola. Hay mucho por hacer en el sector rural, igual en el sector urbano. En el sector urbano hay dos cosas muy fundamentales, que es el tema de Río de Oro, que todo el mundo, creo que el municipio de Ocaña lo conoce, el tema del agua potable, en tiempo de verano nos quedamos sin agua. Y también está el tema de vivienda, tenemos más de 15 años que no tenemos la posibilidad de una vivienda de interés social para la gente más necesitada. Y la verdad que es agobiante, es muy importante poder llegar a ver esas buenas soluciones a Río de Oro. Otras inversiones de tipo social se manejarán administrando los recursos de la mejor manera, teniendo en cuenta que no son muy altos.